...me la vida Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre el inmecho llevo mis colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y a gente unaremos contigo Perú Unirá la costa Unirá la sierra Unirá la selva contigo Perú ¡Se escucha! Unirá el trabajo Unirá el deporte Unirá el deporte El centro y el sur A luchar al peruano Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Perú Cerraré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Cerraré mi vida y cuando yo muera Pero uniré en la tierra contigo Perú ¡Hola! Y se llama Perú Y se llama Perú Toma, toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma La L que tiembla La L que tiembla La L que gris Que la luz 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 Y yo me llevo a Perú Tú me llevas en Peruana Con la sangre y el alma Con los colores De mi pabellón Allá lo que a mí me hace hervir la sangre Y cuando escucho el bordoneo De una guitarra Maestro Métame un poquito Métame un poquito ¡Bien! 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 Yo ya hice mi trabajadora, me toca decirle que tiene que ayudarme en este momento. Yo también me llamo Perú. Estaba con ustedes y que revienten este lugar de alegría, de paz, de armonía, de respeto al prójimo. ¡Yo también! ¡Bien! 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 De mi manejo ¡Qué bonito de Dios! ¡Qué bonito de Dios! ¡Muchas gracias! ¡Linda gente, linda profesión! ¡Los amo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Gracias a todos mis amigos!